Los padres de familia son responsables de lo que sus hijos ven. El siguiente programa es clasificación de... Para mayores de 18 años. Dirección General de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión, Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial. Milena te apoya. Milena tu amiga, Milena tu amiga. Escuchando a los demás. Milena tu amiga. Milena te aconseja. Compartiendo un día más. Su compromiso. Milena. Ahora es ayudar. No, no, no te sientas solo. Milena te orienta. Una vez más. Milena tu amiga, Milena tu amiga. Escuchando a los demás. Milena dialoga. Milena tu amiga. Compartiendo un día más. Milena tu amiga, Milena tu amiga. Un gran programa tenemos preparado para el día de hoy. Milena, adelántanos. ¿Qué tenemos junto a tus invitados? Hoy vamos a estar hablando de los dogmas religiosos. Pero antes, bienvenidos a Milena tu amiga. Gracias por su fiel sintonía. Hoy un día, que bueno, han habido chubascos aislados, mucho calor, pero como siempre todo nuestro calor humano es de Canal 12 para ustedes, donde se encuentran. Bueno, cuando hablamos de los dogmas religiosos, establecen las bases de la teología de determinado sistema de creencias. En otras palabras, los dogmas son un conjunto fundamental de creencias que definen determinada religión y la distinguen de otras religiones y por lo tanto no son ideas sujetas al cambio ni consenso. Los dogmas son a menudo objeto de estudio y escrutinio dentro de la filosofía de la religión y suelen ser sujetos de crítica para algunos grupos religiosos y seculares. Para el tema de hoy, está conmigo el teólogo Juan Galdámez. Bienvenido. También el pastor de la iglesia Montecarmelo de las Asambleas de Dios, Ricardo Panameño. Bienvenido. El señor Ricardo Arbizú, director de Asuntos Públicos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Bienvenido. Y Miguel Hernández, él es predicador católico. Bien joven. Ay, se ríen. Pero bien, vamos a hablar de un tema interesante y cuando investigábamos que se entiende por dogma, bueno, cada religión, ya lo decía, tiene sus propias creencias y es como una propuesta oficial de cada iglesia. Y, pero lo más importante es que es revelada por Dios. Se están tomando en base a algo, ¿verdad? Y sobre todo se vuelve como un mandato obligatorio de cumplir. Vamos a empezar a investigar entre, digamos, las religiones, bueno, hay cinco religiones las más importantes, pero digamos, en la religión cristiana, ¿cuáles son los dogmas, pues, más fuertes? ¿Y cuáles son los que entran más en pugna, en crítica? Bueno, yo diría que el dogma o la creencia fundamental es la inerrancia de las Escrituras, porque todo emana de ahí. Lo que creemos acerca de Jesús, si era o no hijo de Dios, si su sacrificio fue lo que él dijo que iba a ser, todo eso se basa en la Escritura, en la Biblia. Entonces, no podemos negociar. ¿El dogma de la salvación? Sí. ¿O no es el dogma? Yo estoy partiendo de la inerrancia o la autoridad absoluta de la Escritura, de la Palabra de Dios, de la Biblia. Porque si no tenemos eso como una creencia fundamental, ¿qué tenemos? O sea, todo lo demás es especulación, ¿me explico? Entonces, por supuesto, ya de ahí emanan otros, como la salvación por la fe, por la gracia, solamente a través de lo que Jesucristo hizo en la Cruz del Calvario, la Deidad de Jesús también. Son cosas que no son negociables, porque si Jesús no era Dios, entonces, ¿quién era? Pero cuando hablamos de dogma, es algo que no se discute, es algo que así está estipulado y no se tiende a investigar. Por ejemplo, el otro día me preguntaban, Jesús tuvo hermanos. ¿Usted no se habla de eso porque es un dogma? ¿O no? Yo creo, lo que pasa es que el dogma es necesario porque el dogma te identifica. El dogma nos define qué creemos y qué no creemos. Yo creo que el problema más que en el dogma está en el dogmatismo. El dogmatismo es una actitud, ¿verdad? ¿Con qué actitud voy a asumir mis dogmas? Si es una actitud de imponer esto a los demás sin razonamiento, a veces puedo aceptar un dogma sin siquiera razonarlo yo mismo, entonces estoy siendo deshonesto conmigo mismo, ¿me explico? Porque puedo llegar a sustentar aquello sin mayor razonamiento, sin mayor diálogo interno y lo defiendo no necesariamente porque lo creo, sino porque me siento inseguro. Si no creo esto, no defiendo esto, no sé quién soy, me van a ganar, ¿verdad? Entonces, ya eso es lo que introduce, después eso nos lleva a actitudes que pueden ser inclusive tildadas como fanáticas. Ahora, ¿algún sacramento podría ser dogma? Bueno, depende, porque hay que tener claro que nosotros estamos en el cruce de dos caminos, dogmas y doctrinas. Las doctrinas son elementos fundamentales por los cuales una organización se basa. Por ejemplo, no podríamos decir que la salvación es dogma, porque la salvación es un don de Dios, que eso es incuestionable. Ahora, ¿cuándo se vuelve dogma? Cuando nosotros comenzamos a sacar conceptos personales, entonces se vuelve un dogma. Pero convertimos en Jesús. Exactamente. Eso de que si se pierde la salvación, no se pierde, si es por obras, por gracias, Hablamos de los diez mandamientos, por ejemplo. No podríamos decir que los diez mandamientos son dogmas, porque fueron emanados de la boca de Dios para que el mundo caminara por medio de ellos. ¿Qué es lo que se dogmatiza? La concepción de la práctica. Eso se dogmatiza. Por ejemplo, que Dios estableció, bueno, hizo en seis días la creación y el séptimo día descansó. Y hablábamos que tal vez se vuelve incluso un dogma lo del séptimo día, que están las corrientes de los adventistas, que son los del séptimo día, los judíos también guardan el séptimo día. ¿Eso sería un dogma? En realidad, como estamos discutiendo, todas las iglesias cristianas partimos del hecho, como mencionaba, compañero acá, de que las doctrinas que se establecieron por Jesucristo son doctrinas fundamentales que no tienen o que no cambian, ¿verdad? Y que éstas se practican, ¿verdad? A medida que se aceptan como tales. Las dogmas y el dogmatizarlos es un asunto más personal, pero que entendemos que los principios de las doctrinas no están discutibles. Entonces, el día de reposo, por ejemplo, fue establecido también por Dios en los diez mandamientos. Fue dictado por profetas. Así es. Ahora, ¿cuándo es que se determinó que ese séptimo día iba a ser el sábado? Porque ese es el problema. Yo entiendo que en Génesis Dios habla del séptimo día de descanso, porque nos merecemos un día de descanso, de mente, alma, para el descanso espiritual, etc. Pero, ¿por qué sábado? Es que eso se reglamenta o se regula ya en la ley de Moisés, cuando Dios le da a Moisés los diez mandamientos. Ese es el decálogo moral. Pero también dio lo que llamamos la ley ceremonial. Esa es la ley ceremonial donde Dios, digamos, organiza y determina qué es lo que se hace y qué es lo que no se hace ese día. Pero el día de reposo, como tú lo mencionas, como un día de descanso fue establecido desde Génesis, ¿verdad? Pero no fue precisamente un sábado. Sí, no, ¿qué es lo que es? El problema es que el asunto, Milena, es que esto es conceptual en estos tiempos. Por ejemplo, la iglesia cristiana comenzó a observar como día principal el primer día de la semana. Después que Jesucristo resucita, se le comenzó a llamar al primer día de la semana al día del Señor. ¿Qué es el domingo? Para nosotros hoy es el domingo. Entonces la gente comenzó a aguardar, a reunirse ese día. El mismo apóstol Pablo le dice, miren ustedes, el primer día de la semana recojan lo que se va a necesitar y me lo tienen. Entonces, creo que los dogmas los hacemos nosotros con nuestra interpretación. Hay cosas que se vuelven domatías. Mire, la iglesia evangélica, a la que representamos hermano Juan Galdámez y yo, hay dogmas, que los hombres se sientan aparte, que las mujeres aparten. Ya eso no lo dice la Biblia, pero ya la iglesia lo ha tomado como una especie de... La mantelina es un dogma. La mantelina, exactamente lo mismo. Tiene que ser porque no está señalado como mandamiento. Por eso le dije al principio, hay que diferenciar lo que es mandamiento que viene de Dios. Dios dijo, no matarás y no matarás. No es cuestionable. Exactamente, no es cuestionable. Ahora, en la iglesia católica también hay bastantes ritos, que no sé si estos ritos se vuelven en algunas situaciones como dogmas. Yo creo que en la medida en que se interpretan las cosas, pueda que se llegue a ver así, como él lo dice, en la medida en que alguien, digamos, deja de ir a una procesión y cree que el no ir es pecado, o algo así, pueda que se vea desde ese punto de vista. Pero en la iglesia católica sí hay dogmas, o sea, cuestiones que son, digamos, indiscutibles. Incuestionables. Hay cuestionables. Por ejemplo, la divinidad de la Virgen María. Como la divinidad de la Virgen María, como, digamos, en cuanto a la encarnación. Incluso en cuanto al Papa también hay ciertos dogmas indiscutibles en cuanto a lo que Dios le revela y Él lo ordena como, digamos, algo propio, algo oficial dentro de la iglesia. O sea, hay dogmas, digamos, en general, o sea, hay muchos dogmas, son como 44 dogmas. Entonces, el punto es de que salirse de esos dogmas a lo que hablábamos ya, digamos, a las prácticas en sí como, digamos, más naturales, prácticas más cotidianas, digamos, de una persona católica, ya creo que como que ya es como a cuestión propia que uno ya lo va haciendo como un dogma, pero que dentro de la iglesia sí, hay dogmas que están basados en la Palabra de Dios y que creemos que a base del Espíritu Santo, Dios lo ha revelado. Claro, porque por ejemplo, esa pregunta que me hacían a mí, si Jesús había tenido un hermano, y él decía, bueno, yo creo que tal vez podría ser que tuvo un hermano. Y me decían, pero entonces dejaré de hacerle a la Virgen María, Virgen María, pero ¿por qué? Si igual fue Virgen cuando concebió a Jesús. Entonces fue como un tema a discusión que no se le quita la divinidad, pero sin duda es un dogma que no se cuestiona, no se platica. Lo que pasa es que en la Biblia tenemos muchas cosas que Dios estableció, ¿verdad? Algunas cosas son, por ejemplo, cuando Él dice, santo serés porque santo soy yo. No podemos negociar si vamos a creer que Dios es santo o no es santo, es que Él declara que es santo, ¿verdad? Entonces, pero otras cosas como, por ejemplo, qué hacer o hasta dónde caminar, la distancia que caminar el día de reposo, que era una cosa que estaba lamentada. Y que Jesús vino a quebrantar esas leyes. Bueno, yo no diría que las quebrantó. O sea, no en día de reposo. Sí, pero lo que Él hizo con eso fue reorientar el propósito de la ley, porque dijo, la ley no existe por causa, el hombre no existe por causa del día de reposo, el día de reposo existe por causa del hombre, dijo. Entonces, porque ya ellos habían confundido asumiendo posiciones dogmáticas, ¿verdad? Que el día de reposo no se podía ni siquiera curar a un enfermo, pero ellos desataban al animal. Cosa que no estaba escrita. Cosa que no estaba escrita, exactamente. Entonces, asumieron posiciones dogmáticas, pero Dios no había dicho eso. Solamente había dicho ciertas cosas que tenían que apartarse de ese día, como trabajar, por ejemplo. Entonces, ahí lo tenemos que estar ahí. Pero le habían hecho ya bien rígido, bien intervención humana. Por eso digo que hay que establecer la diferencia entre lo que es debemos de asumir como dogmas, y cuando asumimos posiciones dogmáticas acerca de cosas que no deben de asumirse, pues son dogmáticas. Bien, tengo al padre Ernesto Ayala Benítez, Luis Ernesto Ayala Benítez, de la diócesis de Santiago de María en La Línea. Buenas tardes. ¿Qué nos quiere contar hoy acerca de los dogmas religiosos, desde su postura como sacerdote católico? Bueno, pues hablar de quizás de los dogmas religiosos, dentro de la iglesia católica, pues hay varios dogmas. Decirles de que el dogma no es solamente una verdad que tiene que sostenerse, sino que es importante para dar certeza de fe a aquellos que la profesamos. No es que hoy confesamos una cosa y mañana ya no la creemos. No. Desde los primeros siglos, en los primeros ocho concilios ecuménicos de la iglesia católica, se establecieron básicamente los dogmas que hoy poseemos. ¿Qué es un dogma? Es una verdad de fe que tiene que ser creída. Si yo soy parte de la iglesia, yo tengo que profesar esa verdad de fe. Pero no es la connotación peyorativa que se le da cuando nos referimos a veces a la época medieval o a los dogmas. El hecho de que los dogmas sean verdades inamovibles no quiere decir que no se puedan actualizar. Se pueden presentar justamente que sean atractivos para nuestro mundo, para jóvenes, para adultos, para niños. Es decir, no es que es una verdad que está clavada ahí y que no tiene ninguna evolución en cuanto a su interpretación o en cuanto a su exposición. No. Los dogmas se tienen que actualizar. No en cuanto que cambie la verdad, sino en cuanto que cambia cómo se pone, cómo se manifiesta, cómo se da a conocer. Cuando las personas logran entender esto, es justamente cuando se dan cuenta de que es necesaria la verdad dogmática. Y los dogmas religiosos, muchísimas religiones o las religiones más serias siempre existen. No así las religiones pues que no tienen dogmas, no pues creen solamente en la Biblia, creen solamente en Jesucristo hacia las fecas, pero hay verdades que hay que creer sobre la Biblia, sobre Jesucristo, que son inamovibles. Por lo tanto, una de las certezas que da el dogma es que lo que se cree hoy, se va a creer mañana y se creyó ayer. Bueno, eso es lo que puedo decir sobre los dogmas religiosos. Bueno, muchísimas gracias al padre, el doctor Luis Ernesto Ayala Benítez. Y precisamente yo creía exactamente lo mismo, de que por eso fue necesario el primer concilio, para hablar acerca del dogma, por ejemplo, de si se celebraba la Pascua judía, no se celebraba, luego vino el segundo concilio, el tercero, es necesario estar actualizando, entonces modificando estos dogmas según, me imagino yo también, el momento, la coyuntura que se está viviendo. Claro, yo creo que va conforme al tiempo, adaptándose a la necesidad del tiempo, y como decía el padre, o sea, en cuanto a la necesidad que se va presentando, creo que existen muchas maneras de poder presentar ese dogma, esa verdad, digamos, de fe, al joven, al niño, al adulto que tiene hambre de conocer al Señor, y creo que a medida que se actualiza es la manera de poder llevar esa verdad, para que la gente pueda entrar en ella, o sea, no quedarse anclado, pienso yo, porque excluye a otros que no están dentro de ella. Sí, así es. Ricardo. Sí, estamos bien claros de que el hecho de que hay principios y doctrinas que no se alteran, que nuestro Padre Celestial y Jesucristo revelan su voluntad a sus siervos, y también dirigen su obra hoy día, ¿verdad? Y que en la época de Cristo, incluso, cuando Él vino y enseñó entre los judíos, los escribas, los fariseos, y había el mismo secta judaísmo, practicaba y tenía ciertas dogmas, como estamos hablando, que eran muy rígidos, y el Salvador les enseñó algo muy importante, el hecho de que Él venía a cumplir la ley, ¿verdad? Y les enseñó que debería de haber, digamos, algo más elevado que lo que habían estado viviendo en la antigüedad los israelitas, que era bajo la ley de Moisés, leyes y ritos que llevaban a cabo, pero los principios y las doctrinas son la base de la vida cristiana, o sea, lo que vamos a practicar son esos, ¿verdad? Ahora, las otras religiones, ¿qué tipo de dogmas tienen? Es que depende a cuál religión nos estamos refiriendo, yo creo que lo que estamos tratando de establecer aquí es la importancia, el dogma tiene un valor, lo que pasa es que esa palabra sea, hasta cierto punto, estigmatizado, porque se ve como negativo, pero realmente, como decía inclusive el doctor Ayala Benítez, es que el dogma define, y eso es importante, porque cada religión o cada grupo, inclusive hay dogmas, ¿cómo se llama?, ideológicos, ¿verdad? Define lo que voy a creer y lo que no voy a creer. Ahora, el punto es, ¿qué es la actitud que voy a tener hacia el que no acepte este dogma que yo tengo? Por ejemplo, un dogma podría ser que la manifestación del Espíritu Santo es por hablar en lenguas. No necesariamente, pero es que ahí es donde tenemos que establecer una diferencia entre una creencia fija que permanece en el tiempo y en el espacio, en cualquier lugar y en cualquier momento, y lo que es una opinión. Por ejemplo, hay Pablo, en alguna parte de las cartas que él escribió, dijo, cada uno esté persuadido en su propia mente, pero eso no lo dijo cada rato. Sí, yo quisiera decir esto con mucha propiedad, que la Biblia es la palabra de Dios, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Luego, los grupos, todos nosotros, hemos adquirido algunas cosas que nos identifican. Por ejemplo, los mormones son identificados por algo, los asambleares de Dios por algo, los católicos por algo. Muchas de estas cosas identifican a la agrupación, pero la agrupación no los practica. En cambio, la Biblia, por ejemplo, la Biblia dice, ama a tu prójimo. Eso es incuestionable. Sea mormón, sea católico, sea pentecostal, sea centromiño, lo que sea, tiene que amar a su hermano, porque esa es la palabra de Dios. Alguien dice, bueno, ¿qué para amar al hermano? Hay que darle frijoles. Vaya, pues esta es la forma como lo va a expresar, pero no siempre va a ser así. O el amor al prójimo es no discriminar, por ejemplo. Exactamente. A una etnia, bueno, incluso las personas que tienen referencias sexuales diferentes a las de nosotras, entre todos, ese es el amor al prójimo, no despreciar o minimizar a alguien. Claro, lo que pasa es que creo yo que hay un pasaje donde Jesús establece una diferencia que nos puede ayudar a entender esto. Cuando Él dijo, hagan lo que los fariseos dicen, pues no lo que ellos hacen. ¿Por qué dijo Jesús eso? Porque dijo sobre la cátedra de Moisés, y la cátedra de Moisés era, como dijo Luis Ricardo, viene de Dios mismo. Entonces, no podían descalificar a los fariseos con su hipocresía, ¿verdad? Por eso dijo Jesús, hagan lo que ellos dicen, no lo que ellos hacen. Porque la práctica de ellos ya eran agregados a esos preceptos dados por Dios. Exacto, ese es el aspecto conceptual. Eso sería bueno tocarlo en la próxima segmentación. Sí, porque tengo que ir a un corte, así que no nos cambien, estamos hablando de los dogmas religiosos. Ya ven. Hoy estamos hablando de los dogmas religiosos y también tengo el doctor Héctor Hernández, Hernández Turchos, analista religioso, para escuchar su opinión acerca de los dogmas religiosos. Él es musulmán de religión. Buenas tardes. Bueno, el dogma en sí, desde el punto de vista de nuestro idioma, es una situación vergonzosa para la razón humana. O sea, el dogma en la vida de un tipo religioso, creyente en Dios, solo puede ser uno y es la creencia en un Dios único y verdadero. Punto. No puede existir otra expresión más penetrante que ese dogma de la existencia de un solo Dios. Los demás dogmas, como ya lo manifesté, es la situación vergonzosa de que el pensamiento de otro ser humano se vuelva obligatorio para los demás. O sea, no es posible que las personas, por imaginación, por invento, o por cualquier situación psicológica, incluso psicopática, puedan llegar a decir esta verdad que en la que yo creo la tienes que creer tú a la fuerza, o si no te constituyes en un hereje, un pagano o un pecador, eso no es posible admitirlo para la razón humana. De tal manera que cualquier dogma en cualquier religión no debe ser admitido. El ser humano debe creer voluntariamente en lo que él cree y en lo que le determina una buena vida y sobre todo la adoración al único Dios. Porque para Dios es la adoración, la oración, la vida y la muerte. Así como lo plantean los musulmanes. De esa forma puedo yo establecer que cuando a alguien le imponen una verdad, es la peor mentira que puede haber para esa persona. Porque la obligan a creer incluso en lo que él quizás no cree. Y si es un tipo que no razona, pues entonces peor pecado para el que ha obligado a esa persona a creer por simple sumisión y nunca por la razón. Así que esa es mi opinión sobre los dogmas. Muchas gracias el doctor Héctor Hernández Turcios, analista religiosa y veíamos como musulmán. Pero yo aquí tengo que en el Islam dice la profesión de fe, que él habla también que no hay más Dios que Allah. Es decir, también cree en un solo Dios. Solo que es su Dios, pues tiene nombre diferente. Que es lo que él decía, que por ejemplo los protestantes, que no hay otro Dios más que el de los protestantes. Bueno, no, no. La iglesia protestante habla del Dios creador, que es el que todo el mundo tiene que creer. Porque hay un solo Dios, dice la Biblia, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Dice la palabra de Dios. Entonces, no, no, no decimos el Dios de los protestantes es el único Dios, así que todos vengan. No, el Dios de los protestantes es el Dios, el que ha creado, el que ha hecho las cosas, el que ha hecho los animales, el que ha hecho todo. Entonces, lo que estoy tratando de mencionar, como lo dije al principio, es que, por ejemplo, hay diez mandamientos. Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a ellos ni los honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Mandamiento de la ley de Dios. Eso es incambiable, eso no se puede. Por ejemplo, los egipcios que tenían múltiples dioses, incluso, vengámonos para acá, para Mesoamérica también. Sí, pero este politeísmo era cultural, transcultural, porque el mensaje de Dios no se había conocido. Acuérdense que cuando Dios llevó al pueblo de Israel a tomar posesión de Canadá, le dijo, ahí van a hallar muchas costumbres, que ustedes no tienen que practicarlas, porque ellos las practican. Así que líbranse, no lo vayan a hacer. Y el pueblo de Israel entró al territorio consciente de que se iban a encontrar con multitud de dioses y costumbres horribles. Los padres acostándose con las hijas, acostándose con animales, dice la Biblia. Pero eso se vive hoy en día también, esa costumbre horrible. Por supuesto, porque el hombre siempre es rebelde. Pero no, son deformaciones morales que surgen por la naturaleza caída del hombre en pecado. De lo cual vino Jesús precisamente a morir para librar al hombre de todos esos pecados. Pero como bien decía el doctor, por voluntad propia, es que la decisión de fe del individuo tiene que nacer de convicción. Imponerle a alguien una creencia no va a servir de nada, de cualquier tipo que sea. Entonces, la actitud oposición dogmática se asuma cuando se le quiere imponer algo, por bueno que sea. Bueno, por ejemplo, no sé, ustedes también no permiten transfusiones de sangre, ¿verdad? Eso es un dogma. Son los testigos de Jehová. Ah, perdón, me equivoqué. Pero, es decir, prefieren morir los testigos de Jehová que recibir una transfusión de sangre y los familiares también. ¿Esto es un dogma? Eso sí. En cierto aspecto es una concepción doctrinal equivocada. O sea, que ellos creen que deben de conducirse o practicar eso de acuerdo a alguna creencia, muy posiblemente deformada o una interpretación deformada de algo que dice la Biblia. Me explico. Pero yo diría que hay que identificar cuál es. Ellos saben cuál será la, en qué fundamentan esa acción. Pero yo creo que no toda práctica es un dogma, ¿verdad? Exacto. Se basa en una interpretación dogmática de algo, del fundamento doctrinario de ellos, de cualquier grupo. Me explico. Pero no toda práctica vamos a definirlo con dogma porque entonces vamos a tener... Pero, por ejemplo, ¿el diezmo es un dogma? No, es una práctica instituida por Dios al pueblo de Israel para comenzar, digo, no, antes de él. La antigüedad. En la antigüedad, Abraham diezmo. Sí, porque de Abraham diezmo. Sí. Entonces es una expresión del hombre que desea hacer algo para darle gracias a Dios por lo que ha hecho por él. No es obligación. Por ejemplo, nosotros... Porque por eso dice que mejor es darlo contento y no darlo por obligación, por tristeza. Es que, como bien decía, creo que el compañero ahí decía que en la iglesia católica son 44 dogmas, creo que mencionaba. Sí. Esos 44 dogmas van a surgir muchas prácticas, ¿verdad? Para... Pero son ocho grandes temas de toda esa gran cantidad de dogmas. Son ocho temas. Entre ellos dicen el credo de Dios, Jesucristo, la creación del mundo, el ser humano, María, el Papa, la iglesia, los sacramentos y las realidades catológicas. Esos son los grandes temas de estos... Donde se dividen estos dogmas. Donde ahí se divide todo. Y como dice él, ¿verdad? De todo eso, pues la gente, como digamos, va deformando en cierta forma, por qué no decirlo, la manera de poder vivir esa verdad. Yo creo que todo llega como a esa conclusión, ¿verdad? Si yo puedo tener en mi mente ciertas cosas que pueda que para mí sea un dogma, pero si eso no me lleva a la verdad, yo tengo el derecho de razonar. Yo tengo el derecho de pensar. Yo tengo el derecho de llegar a ese punto y decir, ¿qué es lo que Néstor me está llevando, digamos, en este caso, hacia Jesucristo o en que esto me ayuda a mi salvación? Aún yo siendo católico, creo que todo católico tiene el derecho de dentro de la iglesia y dentro de los dogmas. Lo que pasa es que no toda la gente en cualquier religión se instruye, y ese es el problema también, de que la gente no está instruida, de que hay gente que cree que lo que cree es la verdad y a lo mejor no está instruida, porque, digamos, voy a tocar un tema, digamos, que quizás no sea muy prudente, pero la gente, digamos, que es pentecostal, dice, yo antes era pentecostal y ahora soy católico. Pero, y ya hablan de la iglesia, como quien dice, no tiene fundamento. El católico dice, yo antes era católico, ahora soy pentecostal. O sea, pero, ¿qué formación tenía la persona que se vino de aquí para acá o el que se fue de aquí para allá? ¿Me entiendes? La gente, digamos, llega a esa conclusión, pero quizás nunca se formó, nunca llegó a ese punto de decir, yo quiero conocer la verdad que esta iglesia me presenta y de que esto me lleva de verdad a entregarme o a cambiar o a rendir mi corazón a Jesucristo. Yo creo que cuando dije que el aspecto es conceptual es por esto. Dios no es un dogma. Jesucristo no es un dogma. El Espíritu Santo no es un dogma. Porque si es dogma, yo tengo la facultad de conceptuarlo. Y decía, ah, Dios es pequeño, Dios es grande, Dios es cierto, porque es mi concepto. No, Dios es Dios. No se puede conceptuar nada más sus atributos. Él es santo, Él es puro, Él es eterno, Él es creador, Él es todo. Entonces, yo creo que los dogmas son asuntos que se desprenden de las doctrinas fundamentales y que los miembros, los feligreses, las conceptúan así. Por ejemplo, ¿cómo es la oración? De rodillas, sentado, parado, acostado. Ya esa es una concepción. Pero que es lo importante, orar, platicar con Dios. Lo de la alabanza también. Exactamente, la alabanza. Y el problema viene cuando yo quiero imponerles a los demás que si no oran hincados, esa oración no vale. Esa es una posición dogmática. Ahí ya no está llevando a la persona a vivir en la verdad, porque la está oprimiendo, la está restringiendo. Ustedes como mormones, ¿qué dogmas tienen? Pues, bueno, nosotros tenemos, digamos, en este caso, creemos en principios y en doctrinas. O sea, más que dogmas, nosotros nos basamos en las enseñanzas de Jesucristo. Él estableció su iglesia y estableció también los principios básicos que se iban a llevar a cabo para gobernar su iglesia. O sea, creemos que todos esos principios están en la Biblia, en la palabra de Dios. A medida que estudiamos la palabra de Dios y conocemos esas doctrinas, nos damos cuenta de que más que dogmas, o sea, lo que nos va a acercar más a Dios son las doctrinas. Ahora, por ejemplo, aquí tenía, volviendo a lo del Islam, lo del ayuno durante el mes de Ramadán. ¿Para ellos es un dogma eso? Y quien no lo practica está quebrantando la ley. ¿O cómo lo toman? Bueno, para ellos sí, pero inclusive creo que hay pena de muerte para el que lo quebranta. Ni práctica sexual, dice, durante las horas del sol. Peregrinación a la Meca. Sí, por eso. Hay que hacer lo que sea una vez en la vida, dice. Es que ahí es donde viene lo que decía el doctor Hernández Turso, que es musulmán, ¿verdad? Que si esas prácticas se imponen y se penaliza el no hacerlos, como él bien decía, no se debe imponer nada. Ya le voy a preguntar si ya fue a la Meca porque dice que hay que ir una vez en la vida, dice. Ya le voy a preguntar la próxima vez, ¿qué fue a la Meca? ¿Dogma? ¿Musulmán? Bueno, vamos a un corte, recio inmediato, estamos hablando de los dogmas religiosos. Milena, tu amiga, Milena, tu amiga, compartiendo un día más. Milena, tu amiga, Milena, tu amiga, Milena. Milena, tu amiga, Milena, tu amiga, compartiendo un día más. Milena, tu amiga, Milena, tu amiga, Milena. Bueno, estamos hablando de los dogmas religiosos. un saludo muy especial a nuestros amigos del Facebook nos encuentras como Milena tu amiga ahí puedes darte cuenta del tema del día y también participar creas que los dogmas, la pregunta del día de hoy creas que los dogmas religiosos dividen a nuestra sociedad, Rami Ramírez dice lastimosamente si, aún dentro de cada denominación hay división, Dori Gutiérrez si cada quien cree tener la razón de lo verdadero y empiezan el conflicto, Pineda Beatriz en mi iglesia me han inculcado que no debemos criticar ninguna religión, cada quien tiene libre albedrío, en lo personal me alegra cuando alguien me dice que asista a una iglesia no importa cual de igual manera se alaba al mismo Dios y la salvación es individual, se trata de cumplir los mandamientos porque no somos perfectos, Antonia Flores si, afecta mucho porque en cada religión nos creemos perfectos y Dios no es religión, es el amor, nos criticamos unos a otros y defendemos nuestra ideología a capa y a espada pero la verdad no debería ser así y eso nos separa del amor de Cristo porque nos enojamos con las diferentes opiniones creyendo que estamos en lo correcto olvidando amar a nuestro prójimo, o sea amarnos unos a otros y va a ir a castigo por supuesto que sí, que los dogmas religiosos dividen a nuestra sociedad, que están en una de las opiniones de nuestros amigos del Facebook y pues la verdad es que los dogmas no son cuestionables y de repente a mí me gusta mucho lo que tú dijiste, una vez no escudriña en lo que uno cree en las verdades de la religión que profesa y por eso no sabe también defender o cuestionar algunos puntos. Ajá, y a la misma vez no entiende a los demás porque cuando usted entiende su fe y la ha conocido, se abre su mente, se abre su entendimiento y entonces ya no le cuestiona, no le mortifica, no le saca de su fe que otro tenga otra opinión distinta porque pues si es la fe de él, es la verdad de él. Hay personas que andan cuestionando todo, porque por ejemplo cuestionan, qué sé yo, ciertos ritos o sacramentos católicos, se van, por ejemplo, a donde los evangélicos y no les gusta lo del diálogo, lo cuestionan también, entonces se van, después terminan siendo, qué tal. Es que yo creo que el problema cuando se asume una postura dogmática respecto inclusive a cosas que son secundarias, entonces eso nos puede llevar a discriminar a la persona, a descalificar su práctica y como en el pasado ocurrió inclusive en las épocas medievales, a destruir la vida, a perseguir al que no cree esto, que yo creo o que nosotros creemos, ahí es donde hay, exactamente, entonces creo que el dogma como tal tiene un valor porque nos ayuda a definir lo que creemos, pero cuando queremos imponer ese dogma o atribuir dogma a lo que no debe ser o no es como decía bien Luis Ricardo, panameño, ¿verdad? Cuando queremos una práctica de segundo orden. ¿El bautismo es un dogma o es un sacramento? No, es que es un mandato, una ordenanza dada por Jesús, ¿verdad? Entonces, claro que tenemos la responsabilidad de obedecerse y tenemos una decisión de fe basada en él, ¿verdad? Entonces no hay por qué no bautizarse, para alguien que ha depositado su fe en Jesús, ¿cuál sería la razón para no hacerlo? Pero llegar a decir, quizás el dogma puede llegar a ser imponer el bautismo a todos los que viven en este, en esta tierra, ¿verdad? Y el que no se bautiza se muere, eso, eso ya asume una positura dogmática, ¿verdad? De una enseñanza, yo diría hasta por cierto punto inocente dada por Jesús, no tan inocente en el sentido del significado que tiene, pero que lleva a esas consecuencias extremas que ya no debe ser. O tal vez el significado, porque el otro día cuestionaban a una niña que no es católica, que si no se había bautizado, no era hija de Dios, entonces ya se vuelve, para mí, se sale de un sacramento. Pero ahí es donde dogmatizamos la práctica, otra vez, ¿por qué? Porque tenemos un ejemplo en el malhechor que murió junto a Jesús, aquel día, ese no se bautizó, y Jesús no le dijo, ah, me bajaste de aquí, decirle que te bajen, te bautizan y te vuelven a poner acá. No, no se bautizó y Jesús le dijo, ahí estarás conmigo en el paraíso. Ahí es donde se dogmatiza la práctica, cuando no debe hacerse, me explico, porque la práctica existe por causa del creyente que tiene una convicción, y no existe el creyente para que tenga que practicar eso. Por eso es que, perdón, por eso es que decimos, la base de la Biblia. Ahora, ¿cómo concebimos, cómo interpretamos? A veces dogmatiza. Vuelvo a la Biblia. Hebreo dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda la espada de dos filos, que penetra hasta a partir del alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y disierne las intenciones del corazón, y no hay nada que esté oculto ante ella. Esa es la palabra de Dios. ¿Cómo lo vamos a conceptuar? ¿Cómo lo vamos a aplicar? A veces dogmatiza. Por ejemplo, si hablamos acerca del bautismo, como Juan Galdámez estaba mencionando, este, bautizar, está hablando de inmersión, pero hay partes donde no hay agua. ¿Y qué hacen los que bautizan? Toman un guacalito y le ponen, porque así es. Bueno, hemos estado... Aquí no hay agua, ya basta. Pues sí, yo he estado en el río Jordán, y allá la gente lo que quiere es sentir, lo que la Biblia dice que sintió Jesús, entonces lo meten, los zambullen, y todo, y se siente tranquilo. Pero, lo importante es, que observación le damos, no al dogma, sino a esto. Bienaventurado, dijo Cristo, el que oye la palabra de Dios, y la guarda. Ahora me dice Milena, y todos la guardan. Antes era un dogma leer la Biblia. Más que todo era prohibido, más que todo era sentencia de muerte, si le daban una Biblia. Pero hoy no, hoy usted sabe que tenemos bastantes. A la alcanza todo el mundo. Seguro. Por lo mismo que tú dices, porque la verdad la encontramos ahí. Es que yo creo que todo dogma debe basarse de una forma coherente en la fuente, que es la Escritura, porque si no es coherente con la Escritura, entonces ya estamos estableciendo un pensamiento humano, y dándole un nivel, al mismo nivel que el pensamiento de Dios, ahí es donde ya la cosa. La verdad es que todas las religiones tienen sus sacramentos, sus lineamientos, y como decíamos, si uno le pertenece ahí, pues lo mejor es seguir ese lineamiento. Yo desconozco mucho, por ejemplo, algunos, digamos, sacramentos de los mormones, pero si creo que solo se casan en un solo templo, no puede ser en diferentes lugares donde, por ejemplo, se reúnen. Sí, tenemos templos, o sea, que los templos para nosotros son lugares sagrados donde se llevan a cabo ordenanzas, como por ejemplo, el matrimonio celestial, donde las familias pueden sellarse y unirse para la eternidad, y no hasta que la muerte los separe. Creemos en que la familia puede ser eterna, y que a través del sacerdocio, la autoridad de Dios, las personas pueden gozar de la comunión que tienen aquí con su familia después de esta vida, y se llevan a cabo en los templos. Tenemos capillas, que son edificios de adoración donde llevamos a cabo las reuniones dominicales y otras actividades religiosas. Entonces, todo eso básicamente son doctrinas, principios que están en la Biblia, o sea, creemos y de ahí partimos todo, ¿verdad? Entonces, en este punto es importante el hábito que se requiere para leer y estudiar la palabra de Dios. Quizás muchos de los dogmas que se desarrollan de manera personal y que algunas veces pergiversan o son distintos, es porque... Se dejan a interpretación. Ajá, a interpretación muy personal, se toman posturas así, pero ahí es donde las personas deben de leer y estudiar la Biblia. Podemos sentir la ayuda de Dios cuando meditamos, leemos y estudiamos la palabra de Dios y a la hora de querer acercarnos y buscar una fuente que nos pueda ayudar, vamos, estudiamos, aprendemos y cada uno toma su decisión, no se impone, no se establece a la fuerza, sino que nace a través de sentimientos que vienen del espíritu. ¿Qué le dirías a los jóvenes que son los que cuestionan más esos dogmas? Yo lo que le pudiera decir a los jóvenes es que, pues, la verdad, yo creo que todo aquel que critica es bien poco aquel que critica que de verdad sabe lo que está criticando. Lo que yo le pudiera decir a los jóvenes que estudien la palabra, que si digamos un joven es católico, que lea, que se informe, que estudie la doctrina de la iglesia, que estudie los dogmas, que estudie los sacramentos, que sepa cuál es su fe, cuáles son los fundamentos de su fe católica, de lo que cree, porque eso es lo que le da convicción a una persona para mantenerse dentro de su fe. Si es pentecostal, de la asamblea de Dios, si es mormón, o sea, yo creo que tiene que enraizarse y los jóvenes ahora en día, pues, tenemos esa necesidad de buscar, no solamente de irnos por lo que escuchamos o por lo que alguien nos dijo, por la interpretación de alguien, sino decir, ¿qué es lo que Dios quiere decirme a mí? Yo quiero decir si de verdad esto está en la Biblia o si de verdad esto que me han dicho está dentro de la iglesia y qué significa, y yo creo que ahí es donde el joven va encontrando esa sabiduría, esa alegría y esa convicción de seguir a Jesucristo. Así es, y por eso vemos iglesias incluso más modernas para jóvenes, donde cada joven llega como quiera llegar ahí a esa reunión, porque incluso hasta el vestuario se vuelve ya como un ritual para ir a la iglesia, algo específico que me tengo que poner para poderme acercar a Dios. Y fíjese que eso es algo que estamos viendo, el joven necesita esa apertura, de saber de que puede encontrarse con Jesús siendo natural, de que no necesita aparentar lo que no es, de que no necesita disfrazarse de lo que no es, sino que Jesús lo que ve es el corazón de cada uno de nosotros. Claro, que para todo hay un orden, y no se ve mejor en zapatos que en chancletas, por decirlo así, pero eso no es un impedimento para acercarse. Claro, pero imagínese que alguien llega como se viste naturalmente y a lo mejor no es muy ordenado, pero a la segunda reunión ya no va a llegar así, porque Dios le va a tocar el corazón. Bueno, les agradezco muchísimo, hoy estuvimos hablando de los dos más religiosos y bueno, son algunas verdades que no se pueden cuestionar dentro de cierta religión, pero yo creo que la verdad, como ya dijimos, está en la Biblia y sobre todo creo que lo encuentra uno con una relación personal con Dios. Muchísimas gracias, buenas tardes.